Los animales me importan. Ese fue el lema que congregó a cientos de trujillanos, acompañados de sus mascotas, a marchar por la plaza de armas, para decir basta al maltrato animal. Siendo como si fuera parte de mi familia. ¿Y esa marcia tú que dirías a los trujillanos? De que no maltraten a los perros. No los maltraten, que no los peguen. Algunos matan a los animales. ¿Y tu perro cómo se llama? Argos. ¿Y de muchos Argos? Sí. A la cita también acudieron niños, ancianos y hasta mujeres con sus bebés en brazos y en coches, para exigir respeto a quienes consideran parte de su familia. Ah sí, claro, tenía que venir de todas maneras aquí a la caminata, para estar con ellos, porque son parte de la familia, son parte de nosotros, viven con nosotros, nos acompañan, son los que nos quitan las penas. Ellos, bueno, ellos son inteligentes, lo único que les falta es hablar, nosotros los entendemos mediante sus gestos, de repente su manera de acercarse. Pero pienso también que todos debemos apoyarnos y sabemos de que alguien está maltratando, denunciar, porque son animales que sienten tan igual como nosotros. El alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, también participó de la movilización. Invocó a la ciudadanía a denunciar el maltrato de los animales, que a la fecha es castigado con una multa. Así es, hay una ordenanza municipal del año 2013 que hay que mejorarla, que establece controles, parámetros, pero sobre todo yo creo que los seres humanos, más que la represión, debemos prevenir, y esta es una manera de llamarlos, llamarlos en esta convocatoria, es un llamado a la conciencia para prevenir ese maltrato, para que sean tratados como corresponde. ¡Se ve la manito! ¡Se ve la manito! ¡Razuzadita! ¡Ella va al colegio! Desfilaron perros de todas las razas, tamaños y colores. En esta segunda marcha, a comparación del año pasado, participaron el doble de personas. ¡Gracias!